lo siguiente que vamos a implementar es un menú de opciones para el usuario el usuario autenticado esto va a ser una imagen en formato circular le damos un clic y se despliega un conjunto de opciones de las cuales van a ser netamente representativas es decir todavía no están implementadas pero bueno al menos la podemos dejar ahí señalada si la implementamos a futuro y eso sería prácticamente todo entonces para esto vamos a utilizar el componente llamado drop down que lo tenemos por arriba va a ser esto pero en vez de un texto va a ser una imagen en circular un círculo básicamente de momento va a ser una imagen aleatoria ya que no tenemos bueno un avatar o algo asociado al usuario eso lo implementamos luego y eso sería prácticamente todo lo que vamos a hacer entonces vamos a comenzar bueno por supuesto que por acá también te puedes inspirar un poco lo que tenemos o lo que existe para el componente de nasbar que es el que tenemos que modificar pero específicamente nos interesa es arrojar un contenido para acá hacia la hacia la derecha eso es lo primordial bueno antes de comenzar ya que vamos a emplear este componente el de drop down que eres que te comentaba por aquí en alguna parte debe de decir que emplea el de popper tal cual te indica él necesita el de popper popper es justamente esto esta burbuja para funcionar entonces vamos a tener que instalarlo puedes copiarte directamente esta dependencia la cual apunta una dirección en internet de la cdn de esto aunque yo prefiero tenerla aquí localmente instalada en el proyecto así que voy a abrir acá nos tiene que desplegar esto obviamente el código fuente del de popper y le damos aquí un espacio limpio que no tenga letras y le damos guardar como doy aquí guardar regreso por acá y la voy a colocar aquí en mi proyecto junto con las dependencias bueno aquí en el access de bus trata la colocó acá y aquí está y bueno le importamos claro está bajamos acá y lo tenemos que colocar antes de la dependencia de bus trata para que bus trata sepa que existe que está cargado entonces quitamos esto el archivo por cierto se llama para ver creo que escogí la versión no minificada así minificada perfecto voy a copiarlo y lo reemplazo por acá ahí lo tenemos perfecto entonces ahora sí vamos a comenzar voy a presentar aquí rápidamente el componente de drop down para que quede más claro todo el asunto a por cierto esa página es la de instalación vienes acá vas a descargas y aquí tienes el de popper ahí está o lo buscas en internet como quieras perfecto el componente es muy sencillo creo que lo habíamos mencionado antes pero consta de un div bueno para agrupar bueno este vamos a uno más sencillo aquí tenemos un div de clase drop down el button que es el que va a desplegar el menú de opciones e importante el data bs toggle de tipo drop down para que pueda desplegar el menú de opciones y eso sería bueno y obviamente el menú de opciones que tiene un orden similar drop down menu como puedes ver se emplea una organización que te comentaba al inicio en la cual colocas como prefijo el nombre del componente seguido de bueno sea lo que sea que esté implementando en este caso es el menú y luego los itens y eso sería prácticamente todo en fin vamos allá a ver qué pasa entonces regresamos por acá la primera pregunta es perdón para acá donde lo colocamos ya que es en el lapar lo tenemos que colocar en alguna parte de este nás bar entonces obviamente puedes probar distintas ubicaciones pero para que quede justamente la ubicación que nosotros queremos que es colocarlo por acá a la derecha lo más arrojado posible tenemos que colocarlo luego de este nás bar como elemento hermano entonces lo colocamos acá otra vez importante colocarlo aquí como elemento hermano para que te quede posicionado donde tiene que estar entonces para esto vamos a emplear también un ul con la misma clase que tenemos arriba ya que nada nos impide tener múltiples opciones que es lo que logramos con esto o múltiples nás bar mejor dicho que es lo que logramos con esto que si regresamos acá va a aparecer aquí justamente bueno no tuvo que aparecer acá a ver me comí el nás bar collage nás bar item ya va para ver es nás bar nav aquí mezclé las clases ahí está va a aparecer justamente al lado cosa que no quiero entonces para evitar esto vamos a colocarle a este nás bar nav el elemento hermano un m de margin en bueno margin en correcto en auto para que arrastre el contenido hacia el final así que bueno y aquí lo tenemos tal cual puedes ver que era justamente la posición que queríamos colocarlo ya aclarado esto entonces ya por aquí podemos colocar nuestro contenido entonces aquí comenzamos con nuestro nav item en este caso para el elemento para desplegar el drop down que recordemos que aquí es un botón voy a colocar netamente un enlace ya que no quiero conservar el estilo de un botón y ese es el motivo coloco a punto nav link colocamos el numeral y aquí importantísimo colocarle el drop down toggle para que tenga el estilo por defecto y le colocamos el dato y le colocamos el data bs toggle de tipo drop down eso debería ser lo primordial y a partir de aquí tuviéramos que ocupar una imagen ya vamos allá ahorita la colocamos pero antes de eso vamos a colocar en menú de opciones para terminar como que los más largos entonces aquí sería como pudiste ver en la documentación oficial colocamos drop down menu y aquí colocamos los drop down item aquí colocamos disculpa esta clase es del del a lo colocamos acá de momento un numeral y colocamos la clase y aquí colocamos sea lo que sea que quieras desplegar por ejemplo profile y por ejemplo en la opción de logout que es así lo único que tenemos bien ya a partir de este punto tenemos que implementar aquí nuestra imagen aquí va a tener algunas clases ya lo vemos luego y el source entonces vamos a ir viendo voy a darle aquí f12 ok no encuentro el de popper creo que lo coloqué fuera de de la carpeta js o creo que ni siquiera existe y si correcto coloco js y arrastramos ya que si no bueno ni funciona y te va a dar un error como el siguiente y aquí no lo tenemos y aquí está bueno el menú está desubicado pero al menos aquí aparece ok déjame chequear el menú a ver que fue lo que definí correctamente aquí nos faltó colocar la clase principal que es la de dropout dropout y ahora la tenemos para acá ubicación que no quiero también puedes consultar acá y tenemos una llamada drop down start start debe de ser esta que tenemos acá drop start es la cuestión la cual hace que aparezca al inicio es decir hacia la izquierda entonces para emplearla colocamos drop start 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 y aquí está ok por acá aquí lo que me equivoqué fue que coloqué todo en un solo li entonces estas cosas son siempre un poquito difíciles de grabar porque tienen mucho html y realmente por el zoom por mientras narro por los nombres que son largos siempre me tiendo equivocar un poco disculpa por eso todavía no ok y aquí el problema me parece que esto no va aquí dentro otra vez disculpa pero es mucho html y a veces se me mezcla todo mientras voy maquetando ahí está mucho mejor y eso era lo que yo quería claro está en este punto ya que hicimos varios cambios puedes revertir e ir viendo cuál era su comportamiento por defecto y aquí lo tienes cosa que no lo quiero en esa posición y así que coloco el estar en su lugar y perfecto las opciones lógicamente no hacen nada porque no la hemos implementado y apuntan hacia un numeral bueno vamos con la imagen para la imagen puedes colocar cualquier cosa realmente si quieres puedes cargar una imagen localmente al proyecto y le importas pero bueno de momento que no tenemos nada voy a venir a este servicio llamado random user bueno justamente eso random user .me y copio la imagen de cualquiera de estos que aparezca acá cada vez que recargues tienes información de un usuario distinto en este caso ahora es esta señora y bueno esto más que todo es para consumir mediante json y probar una resapi etc pero bueno de momento puedo es tomar solamente la imagen tenemos que darle aquí a la opción que dice para ver copiar copiar dirección de la imagen y tiene que arrojarte obviamente un jpg y si la abres en una pestaña aparte tiene que devolverte netamente la imagen sin ningún agregado sin ningún html ni nada por el estilo entonces con esto la colocamos acá y por supuesto como puedes suponer puedes emplear esta imagen o cualquier otra como te digo debería de aparecer acá que raro a ver source la coloque dos source ahí está inmenso que no queremos bueno vamos a empezar aquí a trabajar un poquito con el estilo en estos casos que yo quiero que tenga un diseño específico siempre le coloco algunos atributos también pudieras definir ahí un archivo css específico para esto y crear tus clases eso lo hacemos luego como demostración pero bueno para no mezclar las cosas al menos de momento voy a definirle todo este estilo aquí directamente con esto hacemos que no ocupe todo el ancho sino 50-50 que es lo que tenemos acá bueno esto también tiene mucho padding bueno vamos a seguir lo siguiente es colocarle aquí border a la imagen un border de tipo info ahí puedes buscar otra vez a la documentación oficial esto lo que hace es colocar un border y esto sería el color de azulito y aprovechamos y también le colocamos un rounded de tipo circle que es un border radius de tipo full es decir creo que el valor es 50% para que aparezca todo redondeado ahí está y bueno el resto de las clases son para los bordes creo que aún así está un poquito grande voy a colocarlo un poco menos porque creo que lo medí mal voy a colocarlo en 30 o bastante menos y creo que ahí queda mejor entonces ya con esto tenemos un menú de opciones para nuestro usuario y ya con esto acabamos esta clase un menú de opciones un menú de opciones un menú de opciones